Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de Corral Island Estamos en el episodio número 4, ni más ni menos Y ya estamos otra vez en esta granjita Que vamos a ver, hoy tenemos evento, por lo menos es lo que me ha saltado el mensajito Pero antes que nada, un aviso de... Bueno, un aviso por si queréis dejar vuestro like, si lo estáis viendo desde Youtube, que os agradece un montón Porque veo que los vídeos están teniendo un montón de reproducciones Y es una cosita que quería comentar con vosotros Que dejar vuestro like ayuda un montón, no os cuesta a vosotros nada Ya que veis el vídeo, si os mola y todo eso, dejar el like, de verdad, que no os cuesta nada Y a mí pues me ayuda un montón a seguir, me sigue motivando y todo eso Y ya si después, ya que os gusta el vídeo y eso, si os suscribís y le dejáis el like Pues después podéis ir abajo a la descripción que los episodios se hacen en directo en Twitch Y por si queréis estar en el directo en vez de verlo resubido aquí en Youtube Pero también está el canal de Discord y Twitter En el cual voy poniendo todos los horarios Todos los horarios Cuando hago el directo Cuando se suben los vídeos Todo, todo se publica por esas dos redes sociales Así que en el canal de Discord podéis animar y uniros Y podéis mandar vuestras cositas tanto de Coral Island como de Littlewood De Traveler Red, de Stardew Valley De lo que vosotros queráis De juegos que hemos jugado ya en el canal Core Keeper, Dome Keeper, yo que sé Cualquier juego que hayamos jugado lo podéis mandar por ahí por el Discord Y podemos interactuar entre todos, ¿vale? Así que sin más dilación vamos a ir con el gameplay Con el episodio número 4, vaya Y solo deciros eso Que si dejáis un like y os suscribís y un comentario Pues ayuda un montón Tanto a mí para motivarme Como al canal para que siga creciendo Que estamos a puntos de los mil suscriptores Estamos como a 100 No sé cuándo se suba este vídeo No sé cuánto estaremos Pero cuando estoy grabando este vídeo Estamos a 103 exactamente Así que estamos a puntito de los mil suscriptores Y haré algún especial O hacemos algo así un poquito especial Así que si le dais a suscribiros Si es el primer vídeo mío Pues agradece un montón Así que sin más dilación Vamos a ver Yo no voy a ver nada de eso En el último episodio descubrimos lo que es el buceo Así que vamos a ir a bucear Vamos a hacer bastantes cosillas Vale, se recoge con esto Y tenemos bastantes patatas Y nabos, ¿no? Vale, esto dijimos que esto iba a desaparecer Quiero arreglar lo que viene siendo un poquito también la granja Porque la verdad es que la tenemos un poco pocha Esto nos ordena Vamos a dejar cuatro patatas por ahí Nabos ya tenemos cinco Y esta patata y este nabo la vendemos, ¿vale? Esto no lo queremos para nada Así que para vender Ok, vamos a regar Eso sí que es importante Hicimos un nuevo cofrecito como estáis viendo Para ya tener un poco más de espacio Llevamos comida Llevamos casi todas las herramientas O sea, vamos bastante bien Y hoy lo que vamos a hacer va a ir Va a ser ir a bucear No tenemos apenas dinero Entonces no puedo comprar semilla ahora mismo Pero bueno Yo creo que más o menos estamos bien de semilla ahora mismo Hasta que podamos conseguir alguna más Vale, no tenemos agua Y debemos eso Limpiar lo que viene siendo un poquito la granja Y a bucear No sé qué misiones tenemos Vamos a ver las misiones Para ir un poco Ordenándonos Oferta de templo Te ha preguntado un ser Completo Una oferta del templo Vale, vamos a hacer esa Visita Cura sitios de coral Uno de cinco Activar orbes Cura Lo del cura sitios Que era Nin dice que puedes quedarte En el traje de buceo Pero con la condición Que cures corrales Enfermos Activando los orbes Solales Vale Estos dos se hacen al mismo tiempo Ok Pues nada Vamos a hacer Esas cosillas del buceo Y vamos a intentar Completar un Un de esto de De esto de A ver si me sale la palabra Del templo Vale No, esto no quiero hacerlo Cojones Quiero interactuar con esto Dejamos esto por aquí Y Dejamos todo esto Ordenado Vale ¿Qué había que llevar Para el templo? Si no recuerdo mal Hacía falta Una de esta Una de esta Una de esta Es que no me acuerdo Tío Es que La cosa De que no lo ponga aquí Es una caca Vamos a ver Los puntos que tenemos Mira Pesca tenemos Pesca doble Probabilidad de pescar El doble Ostras Reduce la resistencia De los peces al pescar Este, este Porque Lo de la resistencia La verdad Es que es muy fácil De pescar Y no No cuesta mucho Mucho trabajo Vale No tenemos ninguna Misión más Así que Eso es lo que Tenemos para hacer hoy Vale Pues venga Vamos a Vamos a ir al templo Un momento A ver mapa El templo Es que está aquí Al arriba Hoy tenemos Evento aquí Vale Así que vamos a ir Para arriba Y ya lo vemos Todo No me he puesto Con temas de regalos Ni nada De personajes Porque vamos a ver Vamos a ir viendo Historia Vamos a ir viendo El juego Tranquilamente Ya sabéis Que a mi me gusta Jugarlo Tranquilamente Y ir descubriéndolo Todo por mi mismo Y bueno Entre todos También nos podemos Ir ayudando Y todo eso Así que Guay Vamos allá Está teniendo Bastante aceptación En el juego La verdad En el canal Están teniendo Muchas visitas Os está molando El juego La verdad Es que es un juegazo Y no me está decepcionando Para nada Al igual que Littlewood Está teniendo Un exitazo Así que Guay Estoy súper contento Con todo eso Vamos a ver Si podemos pillar Lo que viene siendo La mosca Una mosca A ver si podemos Pillar La mariposa No No Mierda Vale Nos tenemos que acercar Más rápido Vale Esto de ponerme A andar tan lejos No creo que merezca la pena Vamos a hablar con él Rafael Las flores de cerezo Se ven bonitas Pero Con tantas personas Creo que necesitaré Toda una semana Para recuperarlo Lo siento Vale Lo siento Aquí se supone Que es el evento ¿No? Vamos a hablar ahora Con el alcalde Miri Ah Aquí estás El alcalde y yo Todavía no estamos preparados Para el festival Ah no Hola leyes Esperaba Un bote De suerte Traigo cosas Para Frank Hola leyes Bienvenido al festival Del flor cerezo Es muy bueno verte Si trajiste algo Para la suerte Asegúrate De ponerlo en el bote Grande Grande Delante de Frank Mientras tanto ¿Por qué no juegas Algunos juegos Inmingle? El evento principal Comenzará pronto ¿Hay juegos? ¿Estás seguro De que sea Iniciar el festival No ¿Qué juegos hay? A ver Un segundito Vamos a mirar Aquí arriba Una cosa Que tenemos que Mirar lo del templo Y ahora vemos Lo del evento ¿Vale? Recursos Ostras Vale Hacía falta 5 5 Vale De esto también Lo podemos completar Todo Bueno zanahorio No tenemos Y esto está plantado Vale Entonces Oferta de primavera Vale Lo que había que haber traído Era Vamos a ver ¿Qué hay que traer? 10 de madera 10 de piedra 10 de hierba 10 de savia Y ya lo que haya O una de estas Tres semillas De las que haya 5 Pues de esas ¿No? Sí Porque esos son 4 y una de las semillas ¿No? Sí Vale Pues venga Vamos a ir rápidamente Volvemos a casa Hacemos esa misión A ver lo que nos desbloquea Lo más seguro Que sea como en Stardew Que una vez que completamos Una parte De un De una de las misiones Nos desbloqueen Como otra parte De otras misiones Por ejemplo En el Stardew Primero teníamos Lo de Para desbloquear El invernadero Después hacías Completabas uno Y te daban Por ejemplo La pecera ¿Vale? Y si completabas Uno de otro Pues te daba otro ¿Sabes? Así Y yo creo que Funcionará más o menos igual No sé si me he explicado bien Pero si no me he explicado bien Porque es que soy medio tonto ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Soy así de naturaleza Me han dicho Que si me he llevado algo La mosca No sé si habrá que ponerla En lo que viene siendo el museo Lo voy a mirar Porque a lo mejor Hay que ponerlo Aquí en el museo No sé Saborea Saborea con los pies Vale No sé cuál es El criterio En el cual Si La mosca La podemos poner Confirmar Donado el año 1 En primera 10 Confirmar Y hay moscas ¿Sabes? No sé cuál es el criterio O no sé cómo Identificar Cuál es objeto Puedo donar Y cuáles no ¿Qué tengo que traerlos? Todos Es un poco coñazo ¿No? ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Que tener que traer Todos los objetos Todos los animales Y todo eso Aquí al museo Sin saber Si se puede donar O no se puede donar Es un poco coñazo Con lo fácil que sería Como en el estadio Que te pone un identificador Para que Para que lo sepas Vale 10 de esta también 10 de madera 10 de piedra Piedra Ok Y semillas 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 Ordenar Tenemos piñas Vale De esas no tenemos más Así que ¿Podemos ir a talar Algún pino? Vale No tenemos Lo de la tala Claro Cuando digo No tenemos lo de la tala Me refiero a No tenemos el hacha Vale Vamos a talar este Y hasta que nos den Dos Vaya Vamos a talar pinos Que no creo que sea Muy complicado Vale Aquí nos ha dado Una piña Y aquí Pues hay más pino Hay un montón de pinos Sin que Sin problemas Este no me ha dado Piña Mala suerte Mira Ya me ha dado Una piña Vámonos Eran cinco ¿Verdad? Vamos rápidamente No sé si hay que Entregar algo más Al festival No sé si Hay que hacer algo Pero bueno Vamos a verlo Vamos a ir poco a poco Y lo vemos Vamos a subir por aquí Eso Me gustaría ver Un minimapa O algo de eso ¿No? Para Por lo menos Al principio Ya que el mapa Es tan grande Por lo menos Al principio Para no tener que estar así Dándole aquí ¿Sabes? Es un poco incómodo Porque en el estadio Es verdad que es un mapa grande Pero una vez que le das Align Ves todo el mapa No No tienes que estar Moviéndote Con el ratón Por el mapa ¿Esto qué es? El cartel ¿No? Cartel Que no se puede leer Esto Que lo quiero pillar Vale Tenemos otra mosca Tenemos una mariposa Por aquí Una poli No Mariposa también Vale Ahora decir que será el evento ¿No? ¿Sabía? ¿Sabía que estaba a punto De De qué? De escribir un artículo Sobre el daño De las empresas De perforación petrolera Y ahora ha aparecido Una justo En nuestro hogar No me lo puedo creer Tendría que haber Sabido que era Una mariposa Fantasma Tenemos que averiguar Cómo solucionar esto Que Pufferfish Este Este en la ciudad Ni es bueno Para nadie Será No es bueno Para nadie ¿No? No sé Voy a soltar esto Para ver lo que pasa Y ya hacemos El evento ¿Vale? No me lo quiero perder Tampoco ¿Esto se puede recolectar? No No se puede recolectar Bueno No pasa nada Vale Pues Colocamos esto Colocamos esto Esto Y esto Vale ¿Y ahora qué? Máquina de reciclaje Desbloqueado Desbloqueado Máquina de reciclaje ¿Pero que me lo dan? ¿O cómo? No sé ¿Me lo han dado? ¿O qué? Vamos a ver lo que pasa Yo creo que ahora Se abrirá otro ¿No? Para poder completar Este a lo mejor ¿No? Lo has conseguido Bueno Solo he hecho uno De todos los que hay que hacer La verdad Bebe esto Para recibir mi bendición Ahora puedes usar Mi santuario Y moverte libremente Entre ellos ¿Cómo? ¿Qué son los santuarios? ¿Qué dice? No se lo bebe Ah, sí Está un poco malo La verdad Todo lo que nos da En estos juegos Está malísimo Viaje rápido Navega por la zona Con rapidez Utilizando el viaje rápido ¿Cómo? 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 Obtener recompensa Máquina de reciclaje ¿Qué es esto? Convierte un recurso En otro Vale Pues tenemos una máquina De reciclaje Ok Altar Vale Y ahora hay que seguir Haciendo cosas de esta Altar Todavía no se puede Vale Todavía no se puede Y todavía no se puede Ok Pues podemos hacer Viaje rápido Ostras ¿Esto? Esto Dividir perro Granja Ostras Chaval Que guapo Tú Que guapo Si señor Si señor Y no ha costado Apenas nada Solo hacer eso Es muy sencillo De hacer Porque era Madera Piedra Sabia Y Piña Todo se consigue Del árbol Menos la piedra No sé Era fácil Vuelve entre 9 Y 14 Para iniciar No No Se me ha hecho tarde Que mierda Tío No lo vamos a perder Ven por acá Vale Le estoy pillando El truquillo Eso De cazar Te acercas Corriendo Y antes que eso Pues Pum Le das Y ya está Vale Vamos a pescar También Ya estamos por aquí No sé si se puede pescar Desde aquí Parece ser que sí Porque también queremos vender Cosillas Y mañana podemos ir a pescar No sé si seguirá el evento Es que no aparecen peces Así que lo que podemos hacer Es que no sé cuándo aparecerán peces ¿Sabes? Claro de los peces parece ser que es un Esto es un punto de pesca ¿No? Se supone Se supone que sería un punto de pesca Guay ¿No? Para eso está hecho Yo es que Yo y mi paciencia Somos muy malos La verdad No me llevo muy bien con ella Ahora apareció un pez Vale Será porque hay que mejorar la caña ¿No? Soy gilipollas Vale Se lanza con el click izquierdo Se recoge con el click derecho Y se hace el minijuego Con el click izquierdo ¿Vale? Es un juego de botones Ahí un poco Lo podrían poner todo en el mismo Y no complicarlo tanto La verdad Bueno Ya vamos a echar el día aquí Porque ya Ahí viene un pez Tiene que picar un poquito Le damos una vez No le deis más Tenemos la opción De pescar doble ¿Vale? Así que en vez de un pez Nos darán dos ¿No? No sé si del mismo tipo O de diferente tipo Pienso que del mismo tipo Tilapia Siempre pescamos lo mismo ¿Eh? Siempre solemos pescar lo mismo Podrían cambiarnos los peces La tilapia y eso Lo podemos vender No sé si hace falta En el museo Podríamos entrar y mirarlo Aunque no sé Si estará abierto Tampoco Pero lo miramos Y si eso Pues lo dejamos ya Donada Venga otro pez Por aquí Vamos allá Esto salió un poco revoltoso Pero el minijuego Es muy sencillito Es Es para todo el mundo La verdad Cuerno de flor Esto ya lo pescamos También Quiero otro Más interesante La verdad Vamos a jugar el último Y Y nos vamos para Para la granja Hostia que fácil Ah es un folleto What the fuck Que es un folleto Esto no está bien Vale Esto es basura ¿No? Por así decirlo En el tarde ¿Vale? Un segundo Que tengo un whatsapp Una tontería Vale Continuamos Vamos a pasar Por el museo Y Vemos A ver lo que podemos dar A ver si Algunas de las mariposas Podemos donarlas O cualquier cosilla de esas Vamos a ir dándole a la basura Esta Ya que la basura No está nada mal Vale Aquí no es Deberíamos de ir Por aquí abajo Más o menos Me voy integrando un poco En el pueblo Me lo voy conociendo Un poco más Y Por aquí debería de bajar ¿No? Sí, sí Por aquí Debo de bajar Llegamos como Al museo Y eso A la plaza principal Del pueblo Y ya aquí Sigue Esto ya sigue Me lo conozco Este es el centro comunitario ¿No? Sí, el centro comunitario El museo Aquí hay otro teleporte Eso no No son las mismas lámparas Mira todo lo que podemos donar Tú Vale Pues confirmamos Por la cara ¡Ostras! Y hay cinemática y todo Guay, guay, guay Pues hemos donado Una pila de cosas ¿Eh? Puede que si lo Que si lo hacemos Léyeme, mira Dime ¿Lo ve? Este es el plano De un nuevo De un museo Aún mayor El museo que tenemos Ahora es Bueno, es grande Yo te digo yo Que es un poco grande Cumple su función ¿Pero te imaginas algo mayor? ¿Algo aún más desmesurado? Imagínatelo, leyen Esto es pesado Imagínatelo Pero tú imagínatelo, Tim Este que sería El plano, ¿no? Una sección De Dedicada a las criaturas Acuáticas de la isla ¿Sí? Esto que sería Fósiles y eso Y luego otra sección En la que podemos Observar todos los fósiles Que hemos encontrado Supongo que esto Se podrá hacer ¿No? Esto será para los orbes Ok O podríamos O podríamos tener Una sección Aún más grande Y mejor Y mejor Para los artefactos Antiguos Vale, sí Artefactos antiguos Suena genial ¿No? Suena increíble Parece realmente caro ¿Verdad? Pero aún Hay un grave problema Sí, que no hay dinero ¿No? La ciudad no tiene el presupuesto Para construir este museo Al menos por ahora Bueno Y si reunimos El dinero Para construirlo Y con eso Quiero decir Que voy a lanzar Una campaña De Pickstarter ¿Vale? Venga ¿Sabes lo que es Pickstarter? Sé lo que es Lo que no sé Es si deberías Montar uno No lo sé ¿Me lo explica? ¿Por qué no? Es una gran idea Bueno De todos modos Ya casi que lo Tengo todo a punto Para lanzar esta campaña Pero hay algunas cosas Con las que necesito Ayuda ¿Con qué? Por lo que he investigado Las campañas más exitosas Son las que ya cuestan Con algo importante Cuentan con algo importante Que mostrar Algo que confirme A los patrocinadores Que están apoyando Un proyecto legítimo Si muestro el museo vacío En la campaña La gente pensará Que este proyecto Es una estafa O algo así ¿Vale? ¿Qué quiere que te llene El museo antes de cuándo? Ahora bien Mi dirigente legend Aquí es donde entras tú Estamos muy contentos Con lo que has traído Al museo hasta ahora Todo es asombroso Pero no es suficiente Ayer Le pedí a Masi Que sacase fotos De nuestro museo Y parecía Completamente vacío Nadie nos va a ayudar Si lo único que enseñamos En un museo Desierto Oye Picha Pues ponte tú A trabajar ¿No? O solo me tengo que poner Yo a trabajar Con la cara Don tú que tienes Pero si donases Más objetos ¿Entiendes a dónde Quiero llegar? Sí Que trabaje más que tú ¿No? Venga Trabaja tú Eso es El museo No parecerá tan vacío Y podremos convencer A más personas Para que nos ayude A financiar nuestro proyecto Este quiere Llevarse todo Todo el mérito Pero sin mover un músculo Tú Mientras nos ayuda A reunir más artefactos Yo prepararé Otros materiales Para subirlos A la página De la campaña Escanearé Este plano Y luego Le pediré A Milly Que escriba Algo impresionante O quizás Debería convencer A Milly Para que nos cree Una página web Mira Todo va tomando forma Ahora ponte en marcha Recoge más objetos Para que podamos Lanzar nuestra campaña En Kickstarter Vale Pues muy bien Imagíname Lo iré haciendo Cuando pueda 50 chaval Estás tú fumado Ni nada No estás tú Fumado 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 50 Y él sin hacer nada Tú Una fotocopia Eso lo va a hacer Aquí Cuanto más vago Mejor ¿No? Vale Pues vamos a talar Un poco No sé Vamos a limpiar Lo que viene siendo Un poco La granja Porque Está hecho una porquería Tú Vale Vamos a recoger Todo esto Un poco Que le quiero ir Dando forma A la granja También Vale No No quiero dejar Toda la granja Abandonada Ahí a su suerte Entonces Eso Que le vamos a dar Forma Y no No va a quedar Fea La granja No vamos a entretener Y la vamos a ir decorando Mientras vamos jugando Vale Ya hemos limpiado un poquito Nos hemos empezado a cansar Vamos a poner esta máquina Por aquí La maquinaria Esta de reciclar No creo que la vayamos a utilizar La podemos poner Aquí Se está haciendo tarde Aquí que hay que hacer Máquina de reciclaje Convierte Dos de basura En raspado Vale Aquí no van Aquí van los bichos Bichos setas Y ya está El folleto El folleto No sé dónde va ¿Alguien sabe dónde va el folleto? No sé ¿El folleto qué es? Lo primero ¿Es basura? ¿Qué es? ¿Quieres dormir? Sí Splinker Splinker Esto es para regar ¿No? Ultra rápido Esto es un contenedor De compost Ostras Punto de habilidad Vale Horno de cerámica Vale Nuevo día Ostras Nos están dando cositas interesantes Todo eso Nos lo van a dar ya Para fabricar Sí Receta de fabricación La tenemos toda lista Vale Pues vamos a mirar eso ¿Eh? Alga Plateada Alga Kelp De bronce Chatarra Vale Coral Composts Esto sí que lo podemos hacer Y esto también ¿No? Creo Vamos a ver lo que nos manda en el correo Retoño Está feliz No sé quién Vale Del gremio de agricultores Que nos manda un regalo Vale Me gustaría hacer una idea Para ti Acerca de los productos locales Conéctate En la tienda Conéctate En la tienda general Cuando tengas tiempo Vale Que me acerque ¿No? Conoces a Sam En la tienda general ¿A Sam? Ayudas a revivir la sección De productos locales De la tienda general Enviando verduras Y frutas De calidad En bronce En bronce ¿Esta qué calidad es? ¿Bronce es esto? No sé Solo hay una manera De averiguarlo Y es Papá Vale Fertilizante Esto va a ir a Aquí, ¿no? Que es donde tenemos esto Sí, ¿no? Que es donde se supone Que vamos a guardar las Esto lo podemos vender, ¿no? En varios Ok Vamos a recoger Lo que se pueda cosechar Que no se puede cosechar Nada Vale Vale Pues vamos a regar Tenemos 150 Nada más La verdad es que tenemos Muy poco Vale, creía que se podía cosechar Pero no Vamos a hacer las tres o cuatro cosillas Esas que podemos hacer nuevas Y vamos a ver Y vamos a ver Lo que hay que hacer con cada una Hay que ir al buceo Tenemos que ir a la mina Para conseguir más materiales Así que, bueno Poquito a poco Esto lo dejamos por aquí No tenemos apenas dinero Así que, bueno Vamos a ver lo que nos hace falta Misiones Productos locales Conoce a Sam En la tienda general Vale Vamos a ir a conocer a Sam Necesitamos Dos de agricultura Hidratos de la probabilidad De que el suelo regado Se mantenga regado Al día siguiente Cultivos exprés Este no se puede hacer Cultivos exprés Probabilidad de que los cultivos Crezcan más rápido Pues me da igual La verdad Que se crezcan más rápido A que se queden regados Me da un poco igual Vale Esto es la velocidad de movimiento Recoleta de alimento Doble Total Excepcional Probabilidad de obtener madera noble De árboles corrientes Un 1% Ese no me interesa mucho A lo mejor de correr un poco más Así que me va a venir bien Pues ya que nos tenemos que mover corriendo Pues nos va a venir bien Vale Pues vamos para Para la tienda de Sam ¿No? Vale Aquí nos podemos teletransportar Viajes rápidos Dividir perro Pero no hay ninguno Que nos lleve a la tienda ¿No? Bueno O sea ahí aquí Rápidamente No hemos hecho Mierda Un segundo No hemos hecho esto Que yo quería hacer A fabricaciones Esta Esto no lo podemos hacer Seguro Este Tampoco De todas formas No me interesa Ahora mismo Madera Sabia Vale Madera Esto Esto Y Sabia también A ver lo que podemos construir A ver lo que nos falta Ah la basura Vamos a ver Fabricación Esto lo podemos fabricar Y esto que nos falta Ah nos falta Menas de cobre Vale Entonces esto lo dejamos ahí Esto lo vamos a poner Esto es basura ¿No? Una basura Convierte Dos de basura En composición A ver Dos de basura Ah bueno Vale Puedes hacer eso Y dejarlo así No se para que sirve Compos Y esto te da Chatarra Ok Pero la basura Ahora mismo No hace falta Para hacer cositas O sea Tampoco La podemos tirar Todas Vale Vamos para la tienda local Y después de la tienda local Ostras se me había olvidado Que podemos hacer así Vamos para Lo del buceo E intentamos Descubrir aquello Vale Vale La tienda local Está por aquí ¿No? Si La tienda de Sam Tienda general Vaya Pues si ya conocía A Sam ¿Qué pasa? ¿Por qué está bugado esto? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez que viene Quedándolo todo Sí Me estoy haciendo A ellos Algo así ¿Cómo lo sabes? Bien 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 Que bien Veo que también Te estás acostumbrado A enviar cultivos Y sabes Y sabes que Ha sido un éxito La gente Echaba de menos La calidad Y el precio De los productos Locales Ah Claro Probablemente No sabes Que lo hemos estado Vendiendo Ven Sígueme A ver Enseñame Lo que has estado Haciendo con mis productos Ah bueno Me voy a enseñar Todo esto Vale Todo eso no lo he hecho yo Vendemos principalmente Productos De importación Como puedes ver Esta sección Está bien surtida Vale Y esta es la sección En la cual Nosotros tenemos que ir poniendo Nuestras cosas Y su precio es alto Debido a los gastos de envío Los impuestos Y ese tipo de cosas He hecho todo lo posible Por mantener Los precios bajos Mis márgenes Son estrechísimos Pero sigue Sin ser suficiente Si lo bajo más Nos iremos a pique Bueno Y ahora Esta es la sección En la cual Tenemos que ir poniendo Nosotros cosas Al igual que Esta estantería Vale Y esta es la sección Local Ves Está vacía En cuanto coloque Aquí tus productos Para hacer una prueba Se agotaron En menos Que canta un gallo En la época De mi padre Esta sección Que digo La tienda entera Estaba Provista De productos Locales De todo tipo Era algo De lo que Sentirse orgulloso Pero los tiempos Han cambiado Eso está claro Y solo nos queda Recurrir a las importaciones Es vergonzoso Ahora que estás aquí Podemos reabrir La sección De productos Locales Y volver A nuestras raíces Para ello Necesitaré Que me envíes Muchas frutas Y verduras Toma En esta nota Te explico Con más detalle No te preocupes Añadiré La diferencia A tu pago habitual Cuando el pedido Esté completo Suena genial ¿Verdad? O sea Nos van a hacer Pedidos De la tienda Aparte de lo que Podamos seguir vendiendo ¿No? Verdura de calidad De bronce De la nave Fruta de calidad De bronce De la nave Vale Y nos dan Mil Ok Pues Bueno Pero eso Va a tener que ir Siendo poco a poco La verdad A ver Podemos comprar Algunas más Que vamos a volver Cansados Es que solo tenemos 150 La verdad Es que tenemos Muy poquito Dinero La verdad Así que Bueno Ahora mismo Pues nos podemos esperar Vamos a ir corriendo Para allá La mierda Mientras que buscaba El palo y todo Al final se ha ido el bicho Vamos a ir Al buceo Estoy intentando Conocerme un poco Lo que viene siendo El mapa Por aquí Se irá Sí Por aquí se va Zona de buceo Era por aquí Sí Está ahí con su Guitarrita Bucear Bucear Ir a bucear Restaurar Restaurar La ubicación De entrada ¿Qué? ¿Qué he hecho? Ah, vale Cojones ¿Qué hago? Vale Hay que hacer Todo esto ¿Esto también se puede picar? Vale Se puede utilizar El pico aquí dentro No sé No sé No sé ¿Para qué? Madre mía Hay que limpiarlo Todo ¿Y esto qué? No Vale ¿Picar? No se puede picar ¿Vale? Voy a dejar de gastarme Energía Ya en eso Mira Aquí hay un coral De esos ¿No? Sí Eh Un cofre Vale Necesitamos conseguir Los orbes ¿Vale? Vamos a ir dejándolo Todo limpio ¿Esto se puede cosechar? No Vale Machatarra Por ahí no podemos hacer nada Mira Aquí hay otro Activar Alerta Baja Aguante Detestado Alerta Baja Aguante Detestado Esto será esto ¿Verdad? Vale Vale Que tenemos un tiempo Para estar ahí ¿No? Si le doy otra vez a bucear ¿Qué? ¿Me lo cargan otra vez de nuevo? ¿O seguimos con el mismo guante? Ah Seguimos con el mismo Vale 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 O sea Solo podemos venir un rato Todos los días O sea Habría que aprovechar Y venir todos los días ¿No? Bueno Es que todos los días Entonces nos quedaríamos sin energía Claro San marina Tejillorca Granosa Ostras Ostras Que lo hemos cogido tú Vale Abrir Vale Aquí vienen todos los peces Todos Ahora mismo la verdad Es que eso no me No me interesa demasiado Aquí hay un montón de basura Un montón de De cositas Yo voy a aprovechar A ver si veo algún Bicho más Antes de llegar Al museo Que ya estamos aquí En el museo La verdad Vale Vale Pues vamos a ir aprovechando Y vamos a ir donando Todo lo que podamos aquí Y ya está Vale Solo la manti Pues solo la manti Confirmar Y ahora Eh ¿Dónde era lo del La herrería Era aquí arriba Vale Vamos para arriba ¿Esto qué es? Ah cojones Un invernadero Vale Que guay ¿no? Que guay Como se ve el invernadero Vale Por aquí no voy a poder ir Oye bicho No lo he cogido Vale A ver si No Ah aquí no es Es aquí A ver si podemos hacer algo No todavía están ahí ¿Has visto Pufferfish? Oh no Hablar Estoy intentando Persuadir a mis primos Para expandir el negocio Del hostal A lo mejor podría Añadir un karaoke Que la gente elija Sus canciones Y las cante ¿Verdad? ¿No se me ha divertido? Eh Comprar Procesar Geodal Café Procesar Vol real Esto habrá que Donarlo casi seguro Vale Eh A ver Eh Comprar Mejorar Eh Cosas Lingote Vale ¿Y cuánto cuesta? Dos mil Un poco copia De tarde Vale A tan el precio A tan el precio A tan el precio Picha Cambio el precio Yo que sé Ostras Esto como se activa Alguien abrirá El totem De leyendas Al atrapar Esto Viene Zumbantes Vale Según Lo que vaya Completándonos Pues Se van abriendo Unos teleport O otro ¿No? Vale Vale No nos queda sin energía Así que nos vamos a ir A dormir un poco A ti te voy a pillar Menos tres Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto ha gastado En coger una mariposa? ¿Nueve? O el dash Gasta energía Si el dash Gasta energía No lo tenía ni idea Tío Oye ¿Y si como? Si Ah El dash No gasta Tío Vale Otras Más o menos Me parezca Hasta ello Me estoy dando caña A esto de los bichos Me está gustando Si Vale Me mola Esto de los bichos Y también me mola La pesca Lo que pasa es que Se hace demasiado lenta Este inventario está lleno ¿Cómo va a estar lleno Mi inventario? ¿Qué tengo aquí Que me moleste? Pues Todo un poco ¿No? Vale Pues voy a ir rápidamente A lo que viene siendo En museo otra vez Con esto se anda muy rápido Otra vez Pienso que el clip principal Es el izquierdo Y no Y es el derecho Es de interactuar Con las cosas Después Lo otro es para Para hacer Los movimientos Lo que fuese ¿No? La acción Vale Esto Esto también puedo donar una Venga Pues sí Ahí están Y los peces También están por ahí Y las mariposas Las moscas Y todo eso También están por ahí Muy guay La verdad Van poniendo cositas Por aquí Y después Una roca Metamórfica Formada por la Exposición Al calor Y la presión Vale Te van explicando Un poquito Lo que es cada cosa Muy bien La verdad Que contento Mira Compost Este El compost Será como El estiércol ¿No? Más o menos Me voy a poner Chatarra Por aquí Coloca cinco minerales Pero es bueno Y para recoger Vale Me deja recoger Ahora mismo Esto por aquí Esto por aquí La chatarra No es aquí Vale Pues esto ya está listo Aquí en los En los bichos Si tenemos muchos repetidos Pues Concha Recolección Si tenemos muchos repetidos Podemos Vendernos Algunas ¿Sabes? Por ejemplo Moscas Peces Caracoles Que no sé Si servirán Para algo En un futuro Pero bueno Las vendemos Y así pues Vamos teniendo Más cosas Y ahí Vendidas Esto No sé Dónde ponerlo La verdad Recolección Vive en aguas saladas Esto es un bicho Pero no hay que donarlos En realidad ¿Para qué queremos Estos bichos? Si no lo podemos donar Ni nada Harán falta Para algo La concha A lo mejor Y las plantas A lo mejor Para receta Pero los bichos También Necesitarán receta O algo de eso No tengo ni idea Tío Lo vamos a dejar Ahora mismo ahí Salmerina Esto sí Lo vamos a dejar Aquí Pero eso Que no sé muy bien Cómo va la cosa Aquí Vale Lingote Es que lo dice Lingote Entonces no Que necesitamos dinero No sé muy bien Cómo conseguir mucho dinero Subir de nivel Buceo Punto de habilidad Aperitivo De buceo Volticeador Eso será para más A ver si lo digo Para más aire Capturando Colmena Vale 320 Son los 8 Jugamos un día más Y lo dejamos Vale Vamos a ver Lo de los nuevos fabricantes Esto Colmena Madera Y mena De bronce Alga Alga Vale Pues vamos a ir a la mina Hoy Y hemos hecho un poco de todo Hemos hecho Hemos estado por el pueblo Investigando Donando Cogiendo bichos Etcétera Etcétera Hemos ido a bucear Ahora vamos a ir a la mina Y va a ser un directo Súper completo De hacerlo todo un poco Probabilidad de recolectar El doble De algas Kelp Pues no vendría bien La verdad No, 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 no Espera, espera Doble de artefacto Probabilidad de recibir El doble de artefacto De tesoro De artefacto Esto, esto Porque las algas Nos la piden muchísimo O sea Que este es importante Ahora aquí Captura doble Este ya lo tenemos O sea Que solo puedo coger esto Reduce la Percantación Vale Y ahora Vale Bien ligero Ok Este no No había mucha opción Vale No nos dejaban Alejer mucho Eh Ostras Tenemos para cosechar Cosecha doble No viene muy bien Que nos arte mucho La cosecha doble Por favor Vale Pues esto Debemos de vender Nos quedamos con unas cuantas Coliflor Vamos a vender la coliflor Aquí no Aquí Ordenar Y ya está ¿No? Nos quedamos con eso Y ya está La coliflor La hemos vendido Tendremos más coliflores Por aquí Así que Sin más dilación Nos vamos a ir A lo que viene siendo La mina Vamos a dejar Esto Para así Sin tener un poco Sin tener un poco más De espacio Nos llevamos la comida Hemos vendido Esto Tenemos 450 Debería de ir A comprar semillas La verdad Ya que tenemos Un poco de dinero Voy a ir Y compro semillas rápido Porque Si no 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 vamos a poder avanzar Y Me gustaría avanzar Con mucho dinero Esto es un bicho No es un pájaro Vale Vale A ver si me abre Esto no abrirá Hasta las 9 Perfecto Calendario ¿A qué día estamos? Año 1 Primavera Efectividad de la Tierra Día 12 Viernes 12 A ver Viernes 12 Es el cumpleaños De estos dos No hemos visto este evento Tío No sé Me lo he saltado No sé lo que ha pasado No sé si se puede activar ahora O no tengo ni idea La verdad Ni fucking idea Pero venga Ábrete ya Tienda Quiero comprar E irnos rápidamente A lo que viene siendo Me voy a hogar Un día de esto Eh Quiero ir rápidamente A lo que viene siendo La tienda La verdad Eh Estamos esperando Eh No No os preocupéis Que yo estoy Sigo aquí Vale Eh Venga por favor Por favor Cuando estoy haciendo cosas El tiempo pasa volado Mientras estoy esperando aquí Tranquilamente A Me encantan los movimientos Eh Me encantan muchísimo Los movimientos Me gusta mucho El tema de la lluvia Lo han hecho muy bien La verdad Se siente muy bien integrado Por ejemplo No me mola Que por ejemplo En mi personaje No llueve Sabes lo que te digo Yo no me mojo Y este tío Tampoco se está mojando ¿Sabes? Pero el suelo Si se moja Y cuando nosotros pasamos Parece que también Como que se mueve un poquito Lo que viene siendo el agua ¿No? Está bien Eh Este hombre siempre viene aquí A la tienda Está todo el día aquí A la tienda Vale Comprar Mejorar Mochila ¿Es que hacía falta? Sí, claro Ahora No tengo ni para Comprarme No tengo para comprarme Nada Coliflores Vale súper caras Eso es lo primero Entonces ¿Qué podemos comprar? Zanahoria Es que no sé Cuáles sales más rentables Si las patatas Crecen en 5 días Espérate ¿Qué día estamos? Estamos día 12 Las coliflores Cuando salen En 8 días En 8 días En 7 En 5 En 4 Y en 4 ¿Compramos más coliflores? ¿Saldrá rentable comprar coliflores? Por ejemplo No sé Vamos a comprar Ostras tío Es que me he dejado ya Me he quedado ya sin dinero Ya está ¿Esto es lo que puedo comprar? Pero tío 5 coliflores Vergüenza me debería de dar tú La verdad Es que en este juego No se gana tan fácil el dinero Como por ejemplo En el Stardew Que sí que te dan Cuando vas vendiendo las cosechas Sí que te van dando Más dinero tío No sé Es como que dan muy poco dinero Para lo que cuesta la cosecha ¿No? Vaya pienso No lo sé Soy un totalmente Inexperto Y nada entendido De este juego Vale Pues me voy Vamos a ir a la mina Vamos a ir a la mina A hacer algo Yo que sé Lo dejamos ahí creciendo Y ya está Tampoco Mira que bonito Oye Te voy a coger la basura Si no te importa Te cojo la basura Y me voy Adiós Vale Eh Venga Vamos para la mina Quiero echar un día de mina Ahora he visto Que esta comida Da bastante Recursos Así que nos la llevamos también Y ya está Nos cosechamos esto Ay me pica la espalda Un segundo chavales Vale Perfecto Se había pillado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Ti 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 Eh Ahí se ha movido algo Cuidado Ah Estábamos en el piso 10 Perfecto Vamos a ver Si podemos bajar Nivel 15 Nivel 20 Hoy Y ya está Vale Esto era un piso De Lo voy a romper Otra vez Por si Dieran algo Pero hay muchas cajas Y poca Poca cosa ¿Sabes? Poca cosita Ya sabes Venimos a por los materiales Principalmente Y ya después Pues Si hay algo más Pues algo más Si no pues no O sea Es una araña bugueada ¿No? Si, si Está bugueada Vale Dame Esencia de monstruo Vale ¿Qué le pasa a la araña? ¿Están bugueadas? Bueno Pelo de araña No me invito a que me vayan dando cositas Quiero mirar a ver si hay minerales por aquí interesantes Efecto Vale Es el que rompemos dos piedras de un golpe Está muy bien La verdad es No hay ni un mineral Ni un triste mineral Y mirad todas las piedras que tenemos que picar Esto no es normal ¿Algún evento o algo? ¿No? ¿Nada? ¿Pero qué es esto? ¿Todo eso tengo que picar yo? Tío No hay como muchas piedras Y Y muy poca recompensa Ostras tío Esto Esto me decepciona un poquito La verdad Menos mal Que ha salido rápido Eso me ha decepcionado un poquito Que haya tantas piedras Y tampoco Mineral Y tampoco recursos No sé tío Es que sí, que sí Vale Si tú no le haces nada Ellos no te pegan Eso está bien Esa araña ya no está bugueada Mi vida ¿Cómo va? Muy mal ¿No? La araña me está reventando Y no muérete tío Vale Eh Ok Seguimos sin B Ni uno de mineral ¿Eh? Un poco triste esto Ostras El efecto este Este es un poco Clar ¿Vale? Vale Bajamos Sigo teniendo esperanza De que nos toque Al menos Uno de mineral ¿Sabes? Yo que sé Aquí no hay Oh Ostras Sí, sí Que te atacan Vale 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 ¿Y esto? No sé Venga Venga Pues me han puesto fin ¿En serio? Ya se queda ahí detrás Y ya no puedo pasar Pues nada Venimos a la mina Y No nos llevamos Ni uno de cobre Está muy bien La verdad Muy bien Sí, sí No sé si tendrá que ver Algo con la suerte También en este juego No tengo ni idea ¿Eh? Pero Me parece un poco Mal Mal gestionado Por el tema del juego Esto Yo creo que lo arreglarán No te pueden poner Tres niveles Solo de picar piedra Y matar monstruos Y tú vienes a la mina A conseguir lo que viene siendo Minerales ¿Sabes? Por favor Uno de mineral Ostras ¿Y este bicho? ¿Dónde ha salido? Me estoy desesperando Un poco La verdad Y desanimando También No hay minerales Lo siento chavales Pero la mina Hoy está vacía Bueno Nada No hay nada ¿Tú? No sé en qué piso estoy En la 14 Vamos a llegar A la 15 Por guardar Pero No sé Vale Por lo menos Saltamos rápido Aquí me dan La bajada Directamente Guay Por lo menos Es que no hay Nada de mineral Es normal ¿Alguno Habéis jugado? ¿Alguno No sabe Si esto es normal Si os ha pasado Vosotros? Espero que sí Que no sea yo El único desgraciado Tres De mineral Ahora Tú Tres Chaval Saltamos Bueno Me he confundido Ahora Tendremos que comer Vale No me lanzas No me lanzas más Pesado Vale Aquí tenemos Algo más De mineral Vale Vale Aquí sí que tenemos Algo más Me viene Muy bien Venga Seguimos Me han dado Cuatro Uno Ah Espera Espera Que me va a matar Ostras Ostras El dash Que llega Infinito Ya te digo yo Que eso llega Vaya Solo nos da Veinte de vida Tócate Las pelotillas Tócate Lo que vienen Siendo Las pelotillas Eh Son muy fuertes Las arañas Como te encierres En un sitio Cuidado Nos vamos a ir Porque Si me da Tiempo Plantos Todas estas semillas Tú salvajes ¿Sabes? Nivel Diecisiete Aquí está Dieciocho Diecinueve Veinte Mucho y poca vida Tengo yo A ver Mira ahí Cobretudo Está La baba Esta El slime Ahora sí Que le hemos esquivado Bien Esta araña Apareció aquí De la nada Antes no estaba Muérete Muérete Se puede salir Volver Títulos No Como se salía De aquí Por aquí Vamos a Vamos a tirar Para arriba Porque estoy a nada De vida Son las diez Tenemos que volver Y quiero plantar Esas semillas A ver si me da tiempo Yo creo que sí Y es que estamos A nada de vida Y tampoco No me la quiero jugar A morir Ah no me trae Cazabichos Vale Por aquí Ok Voy a guardar Todo esto Aquí Rápido Una basura Semillas Solo tres Solo tres Ya había visto Más Pues tres Semillitas Y Aquí había guardado La de esta La arenisca Son recursos También Pero claro Es que tengo Todo lo que viene Siendo Vale ¿Qué podemos Fabricar? Rápidamente Fabricación ¿Qué podemos Fabricar? Esto Mena Vale Esto Esto A ver lo que podemos Fabricar con esto Nada más Horno de cerámica No hace falta 15 Para una colmena Un hotel Para las abejas Coloque una flor Dentro Para producir Miel Vale Nos interesa En un futuro Ahora mismo No es Lo más Interesante Genera un Vórtice Pequeño Es como Una Bomba ¿No? Ok Y De esto Un aperitivo Que se pueda crear Utilizando Para exploradores Desesperados Ok Esto es comida Pues podemos Hacer Lo que viene Siendo A ver Un cofre Vamos a colocar El horno Este El horno De cerámica La cerámica La vamos a poner Aquí ¿Vale? Convierte la madera En carbón vegetal Y chatarra Y la arena En cristal Vale Así es como Se consigue El cristal Ok La chatarra Y la arena ¿No? Arenisca Arenisca Es lo que Te convierte En cristal O arena Que es que No se ha explicado Muy bien Mira Aquí tenemos Más Más arenisca Vamos a ver Hacer cristal No se para que Hará falta El cristal Pero lo dejamos Haciéndose Y ya lo tenemos Ahí Hecho ¿Vale? Vale En este cofre Estaba la arenisca Y esto La chatarra Entonces en este Podemos meter Esto, esto, esto Esto y esto Vale Las herramientas Debería de hacer Un cofre El cual Meter mis herramientas ¿No? Y así pues No tener que estar Dependiendo de eso Cofre improvisado Porque no me han dado Un cofre de madera Ahora mismo Todavía Aquí puedo meter Esto y esto Y ahora en este cofre Voy a sacar Lo que viene siendo Todas mis herramientas Así Y ya queda Mucho, mucho mejor ¿No? Diorita Muy resistente Esta roca Es muy difícil Detallar debido a su dureza Vale Esto no sé si la donamos Pero bueno Si no la donamos Pues ya la donaremos Este que va a ser Mi cofre de herramienta Lo vamos a poner Se está haciendo tarde Mierda ¿Dónde lo pongo? Que no me Ostras Ahí mismo ¿Sabes? Ahora mismo Ha caído ahí Pues ahí Dormir Y la cama Vale No sé si hemos vendido algo Agricultura ¿Qué hemos vendido? Las margaritas Las margaritas Valen 15 Y por 7 Nos han dado La coliflor ¿Cuánto nos ha costado La coliflor? 70 70 Y nos ha dado Siendo de calidad Esta Que no sé qué calidad es Creo que Bronze puede ser Nos da 155 No merece mucho la pena Las margaritas Cuestan 15 15 por 7 Son 35 7 100 y pico Y nos han dado 210 Tampoco es que no haya dado Mucho más A 30 Vaya Lo pones aquí Soy gilipollas ¿No? Vale Nos dan 30 Nos dan el doble El doble Y esto vale 70 Pero es que ha salido De esta calidad Tú Esa es La cosa Que ha salido De la buena calidad Y no nos da Ni el doble Porque cuesta 70 Y no ha dado 155 Si no ha dado el doble Vale Pero muy justo ¿Sabes? Así que bueno Espero que os haya gustado Que os haya gustado Este cuarto episodio La verdad es que hemos hecho Un poco de todo Hemos ido a minar Hemos ido de buceo Hemos estado por el pueblo Explorando Haciendo cosillas Cinemáticas Etcétera Etcétera Así que si os ha molado Y todo eso Pues agradece Que dejéis un like Y una suscripción Y que os paséis Por los links Que hay debajo En la descripción Que de verdad Que ayuda muchísimo Ponerme vosotros En los comentarios Lo que os va apareciendo La serie Si os está molando El juego Si lo habéis jugado Si no Etcétera Etcétera Vosotros podéis Ponerme por ahí Por los comentarios Lo que vosotros queráis Y si queréis interactuar Un poco más conmigo Mandándome fotos Capturas de vuestro juego Etcétera Etcétera Pues abajo en la descripción Estará El canal de Discord El cual tengo que hacerle Dos nuevos compartimentos Tanto de Bueno Tres Travelers Coral Island Y LittleWave A ver si lo hago Y podéis mandar Vuestras fotillos De vuestras Granjitas De vuestras tabernas Etcétera Etcétera De vuestro pueblo O también De Starry Valley Que ya está el canal Hecho Así que os podéis pasar ¿Vale? Así que muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Chao Chao Chau